¿Qué es Flow? ¿Y si vale la pena? ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. En el día de hoy vamos a analizar, vamos a revisar y vamos a ver contenido y muy a fondo dentro de esta plataforma que es Flow. Flow es una plataforma que viene originada desde la distribuidora de servicios de cable, cable visión, que ahora bueno, vamos a hacer un video aparte en algún momento, si te interesa me gustaría que me lo dejes acá en la caja de comentarios explicar qué va a pasar con Cablevisión, si es que deja de existir, qué se viene ahora, hay un nuevo rebranding en esta empresa que está acumulando muchas y muchas empresas periféricas, así que bueno, ahora Cablevisión pasó a ser parte del grupo de Telecom y por sí en sí ya esa marca Cablevisión dejó de existir, apareció Flow y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo lo que tengo en claro por ahora es que el contenido lo vas a poder ver en Argentina y en Uruguay, no sé si contratando una VPN vas a poder acceder a este contenido, pero Flow vino a revolucionar lo que es ver la televisión por cable, si, Flow es una plataforma vía streaming y on demand en la cual vas a poder tener todo el contenido de la grilla de canales de la compañía de televisión y también películas y series on demand, originales, exclusivas y también de otras productoras. Así que sin más dilación vamos a ir adelante, nos vamos a meter en la pantalla y vamos a compartir juntos todos este recorrido por Flow. Bueno Flow por el momento está en dos posibilidades, vos podés contratar el servicio, tenés la aplicación en Flow Now, podés acceder desde tu teléfono, si, te permite hacer dos reproducciones en simultáneo y nada, es compatible con Smart TVs, con computadoras, con tablets y obviamente con celulares. Es una aplicación que te la descargas, no requiere instalación de ningún técnico y vos automáticamente ves el contenido. Y después tenés lo que es el Flow Box, que no está disponible en todo el territorio de Argentina, pero bueno, en la mayoría sí, que nada, es un decodificador HD, en el cual podés ver toda la grilla de canales y tenés acceso a YouTube, a Netflix, a Disney y también ahora a lo que es el contenido de Paramount+. Esa es una cosita que te voy a comentar ahora, porque si vamos para arriba, la súper promoción que tiene Paramount es un año de regalo de Paramount+, si sos cliente de Flow. Para ser cliente de Flow tenés que ser o cliente de Cablevisión, o cliente de Fivertel, o cliente de Personal. Así que, si tenés un Flow Box, o sea un decodificador, te suscribís en el canal 247 de tu televisor, y si no, a través de Flow App obtenés todo el contenido. Yo ahora te voy a mostrar cómo. Acá en el apartado tenés en dónde funciona esta aplicación, si, bueno, los decos en cualquier lado, y si no, Smart TV, Samsung 2016 a 2019, tiene que tener sistema operativo Tizen, LG, que tiene que tener la Weavos 2.0 a 4.5, Noblex, Blink 2019-2020, y cualquier dispositivo Chromecast. Empecé con navegadores Chrome, Fire Force y Opera, en tabletas desde la versión 6 de Android, y iOS desde la versión 11, y en smartphones desde la versión 6 y iOS, también desde la versión 11. Lo podés reproducir en un montón de dispositivos. ¿Qué beneficios te ofrece esta plataforma? Bueno, ves televisión en vivo y contenidos on demand. Puedes retroceder hasta 24 horas el contenido en vivo de la grilla de canales. Podés ver desde el inicio, si justo llegaste y arrancó el programa y ya van 10, 15 minutos del programa que a vos te gusta, pones desde el inicio y lo ves desde que arranca, podés pausar en vivo, grabar contenido, subirlo a la nube y verlo más tarde, ver programas ya emitidos, como te comentaba, y tiene estadísticas interactivas para que estés ahí. Más de 150 canales tiene esta aplicación y más de 100 en HD. Más de 6.500 contenidos on demand, y bueno, vemos que acá te da un montón de cosas así para... Bueno, acá hay preguntas y respuestas que vamos a mirarlas ahora, pero vamos a ir directo a la plataforma. Vos entrás con tu usuario y contraseña y esto es lo que ves por lo menos al día de la fecha. Vemos, la verdad que es una aplicación muy interactiva, me gusta mucho más cómo funciona en los Smart TV, la verdad que la aplicación está muy buena, te permite utilizar los números del control remoto de tu televisor para elegir los canales, subir, bajar, la verdad está muy bueno, eso habían hecho un desarrollo nuevo de la aplicación en la cual la dejaron pipí y cucú. Bueno, y vemos que acá arriba tenemos la página de inicio donde te pasan un montón de cosas, tenés la grilla de televisión, en el cual yo ahora voy a scrollear así un poquitito rápido para que vayas viendo todo, todo, todos los canales que tiene. Son todos los de la grilla de canal HD. Esto está bueno porque si vos estás en algún lugar que no llega la fibra de Fivertel, no te pueden instalar un deco HD, entonces vos pedís Flow y nada, ves todo el contenido HD en tu televisor. Todos los canales de deporte se pueden anexar canales premium como Star Premium, como HBO Premium y los paquetes de fútbol más el paquete de canales para adultos. Y bueno, mira, tenés un montón de canales para ver todo el contenido. Vamos a ir a la parte de películas. Y acá, bueno, como toda plataforma, te muestra más o menos lo que a ellos le gustaría que veas. Tiene películas nuevas, tiene películas viejas. Populares en Flow, tenés una categoría, te marca Madagard 3, Lobo Wall Street, Nueve Reinas, El Padrino, Lluvia de Hamburguesas, películas de Almedo y de Porcel. Recomendados para vos, acá hay mucha película argentina, por lo que estamos viendo. Obviamente vas a encontrar mucho contenido de cine argentino en esta plataforma. Y acá tenemos el apartado de Paramount Plus, que se acaba de sumar hace poquito. Y acá vas a poder ver todo el contenido on demand de esta plataforma. Acá te muestra lo más relevante, y si vas a ver más, ingresas a todo el contenido de Paramount. Tenemos una categoría de cine argentino, tenemos una categoría de comedia. Sí, de nuevo, ves mucho contenido de otros países, pero siempre predomina el cine en habla hispana. No solo argentino, pero el cine en habla hispana. Tenés películas de drama, tenés películas de acción, tenés películas de crimen. Tiene varias subcategorías que está bueno. Esto es todo película, la verdad que tenés una cantidad inmensa de contenido para ver. Tenés de todo. Vamos al apartado de series, y en el apartado de series vamos a ver de nuevo subcategorías como vimos anteriormente. populares en Flow, tenemos nada que hacer acá, Un gallo para esculapio, El puntero, Epidemia, Parte del trato, que es una serie de Flow, El lobista también, que es una serie de Flow. Recomendados series de Paramount Plus, también tenés una pestaña acá incluida, y bueno, las categorías como que se repiten. Tenés comedias, tenés drama, tenés romance, tenés acción, todo esto basado en series en esta pestaña. Después tenés un apartado especial para niños. Tenés la pestaña The Kids, en la cual podés acceder a contenido on demand, de películas y series para niños, y después tenés canales en vivo. Podés acceder a Paka Paka, Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, Disney XD, Discovery Kids, Boomerang, Disney Junior, Baby TV, Tooncast, Nick Junior, y Nat Geo Kids. Después tenés un apartado en el cual vos podés comprar, alquilar contenido on demand. Si tenés las últimas películas acá, para ver, como por ejemplo, La vida de los demás, Ven a jugar, La funeraria, En guerra con mi abuelo. Acá hay mucho contenido, que podés encontrar ya en plataformas de producción original, pero bueno, por ejemplo, John Wick, que la tenemos en HBO, Harry Potter, están todas para alquilar acá, que las podés ver gratis en HBO, o sea, es depende, o sea, es una aplicación totalmente gratuita, para cualquier cliente de cablevisión, y si no, sale un dólar y algo la plataforma, así que bueno, si querés pagar por ver una película en sí, este, nada, esta vez, por ejemplo, acá tenemos La si vuelve a casa, que todavía no se estrenó en Netflix, pero acá ya está para comprarla, cuando la veas en Netflix, nada, ya va a ser gratis, está dentro de tu membresía de Netflix, obviamente. Después tenés un apartado que no tienen, creo que ninguna de las plataformas de streaming, pero bueno, esto es por, porque nada, por el contenido que tiene, eh, tenés una pestaña de radios y músicas, y después podés ir a la pestaña de grabaciones, nada, acá guardás tu contenido, y accedes a lo que vos querés, yo por ejemplo, me acuerdo que a veces, eh, grababa, todo ese día que te pasan en Telefe, los Simpsons, lo dejaba grabando, las 8 horas de contenido de los Simpsons, después venía acá, y iba salteando yo los capítulos, y está bueno. Bueno, y este es un básico recorrido por la plataforma, eh, pros y contras, la verdad, eh, tiene bastantes pros, porque, o sea, podés ver contenido en directo, podés ver contenido on demand, podés retroceder, podés pausar, eh, una cosa que está muy buena, es que por ejemplo, si vos, no sé, estás viendo tu partido de fútbol favorito, y lo estás viendo en tu casa tranquilo, pero justo tenés que salir por X motivo a otro lado, agarrás el celular, de mi, o sea, te conectás con la app, y el partido que vos estabas viendo en el televisor, te lo llevas a donde vos quieras, y lo seguís viendo, podés verlo en la calle, podés verlo en la ruta, obviamente, no mientras manejes vos, que maneje otro, y vos lo vas mirando en la ruta, podés estar de vacaciones, y no vas a tener tu televisor, ni tu deco a mano, pero sí tenés la aplicación, así que, a donde vas, podés llevarte esta aplicación, y podés llevarte todo el contenido de la televisión argentina, si tengo que decir los contras, es que no está para todos los televisores la aplicación, te permite hacer descargas hasta en 20 dispositivos, se pueden usar 20 dispositivos, para ver en celulares y tablets, en televisores solamente te permite conectar dos, estaría bueno que pongan uno más o dos más, no sé si será por un tema de cuenta compartida, o qué, pero bueno, generalmente en las casas ya hay más de dos televisores, y capaz que uno quiere ver una cosa, otro quiere ver otra, los chicos quieren ver otra, entonces capaz que poneme uno o dos televisores más, líbéramelos, y bueno, otra ventaja de esta, es que tenés un año gratis de Paramount Plus, son 300 pesos argentinos, que te ahorrás durante un año, son 3.600 mangos que te ahorrás, así que nada, está buenísimo, la aplicación es muy interactiva, consume bastantes datos, consume mucho lo que es los megas de internet en tu casa, del wifi, pero bueno, hoy en día la velocidad de internet que hay en las casas promedio, varían entre 100 y 300 megas, así que no debería haber problema con eso, nada, esta fue la review de Flow, si te gustó este video, te pido por favor que me dejes un like, que te suscribas al canal si no estás suscrito, y me comentes acá abajo, si llegaste hasta el final, comentame una F, comentame la F de Flow, y yo voy a saber que vos viste el final del video, gracias, y nos vemos en un próximo video, claro que sí, los saluda Gorriti.